Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos, sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo, ya vamos a avanzar. Ahora, no se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto, porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí, en ese cargo, por voluntad de los ciudadanos. Y se va a sentir libre para poder impartir justicia, no va a tener compromisos con nadie. Es como si el presidente, como era antes, llega porque lo impulsaron, lo apoyaron, potentados, o fue producto de una campaña mediática, lo impulsó, lo apoyó la oligarquía, porque así era. Yo fui víctima de la oligarquía, porque consideraron que era un peligro para México, un peligro para sus privilegios.